Siéntate y vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste su destaca por el pecho, eso que me dijiste me parece tan mal hecho Vamos a empezar bajito porque para mi esto es duro Y no quiero que tu hoy conozcas mi lado inmaduro Por picarme todo y ponerme obstruzo Aunque me pareció un abuso y de mi sufrimiento te acuso Esta es la razón verdadera por la cual me dejaste Lo que aun no entiendo es para que me enamoraste Si otro te buscaste y con el arrancaste Ya estas clara que delante de mi sola cagaste Discúlpame si es que empiezo a alzarte la voz es que me afecta demasiado Lo de nosotros dos nunca esperes que hoy no te grite y solo te susurre Si me dejaste por otro como coño se te ocurre Claro ahora me ves cara de masoquista y pretendes tratarme como uno mas de tu gran lista Pero una realidad que pienso y disfruto de verdad es que fui yo el que te quito la virginidad Hey siéntate vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste unas tacas por el peso eso que me dijiste me parece esta mal hecho Tranquila solo debes contestar el porque de lo que pasa es que solo quiero hablar En mi casa yo estaba que me lanzaba del techo es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Te dejaste me dijiste que tu no querias novio esa es la razon por la cual ahorita te odio Solo te escribo y te insulto pasando hojas y momentos pero claro esta que solo para ti fue un pasatiempo Hiciste que en mi pecho quede una cicatriz pero el que la se la paga ahora seras infeliz Disculpame si ahora con mis pensamientos juego dejaré pa luego recordar que me mamaste el fuego Te dediqué mis canciones no sirvieron para nada te hablo claro solo le hice para llevarte a la cama Me dejaste claro estoy ahora solo te maldigo y pensar en ti es a lo que yo ahora me resigno Disculpa si te insulto y suena muy ordinario es que me da risa tu y tu novio imaginario Yo siempre pienso en ti y me rio de ti a diario y si busco puta me sale tu foto en el diccionario Hey siéntate vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste una estaca por el peso eso que me dijiste me parece esta mal hecho Tranquila solo debes contestar el porque de lo que pasa es que solo quiero hablar En mi casa yo estaba que me lanzaba del techo es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Es que tu no sabías con quien te equivocabas con todo respeto eres una perra desgraciada Que escupió mi corazón después de dejarlo roto seguro al otro lo dejas y se le jode la moto Arréchate igual yo se que soy sincero ya me ardieron las ganas de ponerme mas grosero Si tu corazón no dice pregúntale a tu cama y dile ese bobo Quien fue el que te metió el pipi primero y que hayas andado con mucho fui yo no lo dudo Estoy claro que de los anteriores ninguno pudo ya pronto extrañaras tanto que te daba lugo Cuando solo con el anular yo te sacaba el flujo y así yo te daba sin pretexto Ese gran bobo te nunca ocupara mi puesto y ahora yo no se que carajo te pasa conmigo El que te hizo estrenar el mueble de tu casa Hey siéntate vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste una estaca por el peso eso que me dijiste me parece esta mal hecho Tranquila solo debes contestar el porque de lo que pasa es que solo quiero hablar En mi casa yo estaba que me lanzaba del techo es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Yo soy sincero aquí no miento solo me tomo mi tiempo para insultarte y decirte que aquí yo no me arrepiento Si te hablo claro ahora si estoy arrecho hasta que no te deje como mierda no estoy satisfecho Estamos claros que el que la hace la paga no quiero escuchar comentarios de que estas hablando baja mis espaldas Al final este te raya yo se que huevo es lo que te hace falta Quisiera verte a la cara y decirte que eres puta y no hacer una canción solo como si fueran punta En este momento descartarte será mi motivo y no miento te aclara que todos lo hemos vivido Si tu eres una sucia que tal basta fume opio cosas que haces por mi no lo has hecho ni por tu nombre Si repito palabras no importa aquí le puse el pecho es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Hey siéntate vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste una estaca por el pecho es que solo quiero hablar en mi casa yo estaba que me lanzaba del techo Es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Hey siéntate vamos a conversar sobre nuestra situación la cual me ha de molestar Anoche me clavaste una estaca por el pecho eso que me dijiste me parece esta mal hecho tranquila Solo debes contestar el porqué de nuestra situación yo solo quiero hablar en mi casa yo estaba que me lanzaba del techo Es que no 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 estoy molesto estoy arrecho Si si levantate y vete ya te puedes ir Ya quiero cambiar de ruta vamos a acabar con estas disputas Están claras que delante de nuestros ojos quedaran como unas putas ¡Gracias!